Hola, somos Nodriza, de Valencia, España. Yo soy Adri Batería. Yo soy Víctor Boz. Yo soy Javi, guitarra. Y falta manguajista, que no puede estar hoy aquí. Y nada, vamos a hacer una entrevista con Mundo Heavy, que la verdad es que teníamos muchas bandas. Mundo Heavy, que no puede estar hoy aquí.